Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos Hola chicos, yo os tengo por aquí como juega Nathan Talk Global en esta season 27 Y ojito, espérate que tenemos fiesta por aquí, se intentaba meter en la jungla enemiga Ay, 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 la Ruby Rob que le va a salir muy mal esta jugada Y esto va a ser, eh, sí, dos kills Para el equipo rojo nada más empezar, lo cual es una auténtica putada Bueno, tres kills al empezar Esto va a ser un verdadero, verdadero, verdadero problema y dolor de cabeza Bien, bueno, bueno Dar por aquí a un Nathan jungla Que vamos a ver como lo desarrolla Levantar por la espalda Le golpea Pim, pim, pam, pam, pum, pum Primera kill Para el Nathan va a intentar matar también Al Franco Que lo deja de hecho Bastante tocado Y a punto de dive Incluso se lo podrían plantear Meterle el dive entero Y nada, vamos a ver si tenemos alguna fiestecilla por aquí De momento van a golpear al creep Sabe perfectamente el brody que está ahí Lo que no sabe es que está La Ruby Rob Por ahí lista Y nada Vamos a ver qué fiesta tenemos por aquí De momento Bastante acción Nada más empezar la partida Por cierto, Nathan con Creo que tenía este Nathan en concreto Un ochenta y tanto por ciento De win rate 1800 puntos de gloria mítica Lo cual me parece una barbaridad Espérate, se mete con todo Puede reventar por aquí A la Karina la amada directamente A freír el espárrago Se va a sacar sin ningún problema Esta tortuga Lo intenta el Franco para robar Pero no le sale la jugada Y bueno Eh, nada más Dos a cero de momento Para este todopoderoso Nathan Se ha hecho la ballesta Se ha hecho Tiene pinta de que va por la pluma del cielo De hecho me jugaría el gancho Que va por la pluma del cielo La Joy Que termina fulminando a la gilda Sin ningún problema Y ahora sí que sí Tres a tres Que consiguen Empatar el marcado Los chicos del equipo azul Recuperan la Ventaja en oro Aunque se va a morir por aquí El Moskov Le termina golpeando al Brody Que le pega desde la distancia Y termina sacando Favorablemente Esa kill En la línea de oro Pues bueno Vamos a ver Rota la kiwi Para intentar Cubrir la línea Que no le reviente la torre Eso sí Aprovecha Nathan Directamente Para robarle el bufo rojo Así que Bueno A la Karina en concreto Le va a salir un poco caro Eso Y pues nada más Golpean por aquí A la A la cucarachilla Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Rotación Hacia la línea de Bot Puede ser Bueno Primero va a pasarse por su bufo rojo Que eso sí Se lo tiene que hacer Es verdad Que el que tiene Es robado El que tiene es Prestado Pero sin pedir permiso Va a bajar Bueno Todo el equipo rojo Parece ser Hacia la línea de oro Para pegarse a putazos No sé Tiene la pinta de que aquí Se va a armar Un auténtico Verguero En toda regla Se quiere meter con todo El Nathan No termina siendo Favorable La enganchada Por parte De esa rubi Tenemos por ahí A la Kimmy Que se da un poco Cuenta de que están Por ahí Mira él No El Nathan No se ha pillado la pluma Del cielo No Nathan no se ha hecho La pluma del cielo O sea Se está haciendo O sea Se la medio ha hecho Pero no se la ha terminado Ojito A punto de morirse El fraco Se termina muriendo Tiene que bajar Todo el equipo rojo Termina sacando Unas cuantas Kills Dos Para ser concreto Rubi y Moskov Se ponen en esta jugada Kimmy Que va a intentar Aguantar Aquí abajo Haciendo lo que puede Eso sí Nathan va a aprovechar Para sacar Esta tortuga Que no le va a molestar Nadie Se la termina sacando Bueno De hecho Se la ha sacado Sin retribución ¿Verdad? Sí Se la ha sacado Sin retribución Espera que se puede Encontrar por aquí Al franco Termina reventando Racha de asesinato Quiere ir directamente Por la Yves Se tira hacia atrás Para evitar Su muerte Porque madura Va a aparecer la Karina Lo quiere enganchar Se mete En la jungla Así que Olvídate Lo va a ir Lo va a ir reventar Lo va a ir reventar Ahí a la Karina Se sale corriendo Y pues bueno Hostia Que ha terminado Reventando La Kimmy Pues sí Le debía salir De la jugada Se va a intentar Meterla Agirla ¿Tú estás segura? ¿Tú estás segura? ¿Tú estás segura? ¿Tú estás segura? Agirla Pero entonces se puede meter Un asesinato doble Y un imparable también finalmente Aunque le engancha el Franco que está listo Está rápido de reflejos Y termina reventándole más llevándose el El shutdown, pero claro, que se lleve un shutdown El Franco pues Ya me dices tú, es el menor de los problemas De hecho, es preferible que el shutdown Se lo lleve Franco Es muy, 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 muy preferible que se lo lleve Franco, ya que es mejor Que se lo lleve, yo que sé, el jungla El gold laner, así que Sí, gastas el shutdown Ya no tienes un shutdown encima y además Se lo lleva el Roma, así que 10 de 10, ¿no? Bueno Vamos a ver, directamente a por el buff azul Dios, joder, es que está en el Minuto 6 y está pegando como si estuviera Su puta madre Es que está en el minuto 6 y está pegando Literal como si estuviera en el minuto 20 Pues bueno Esto que es muy bueno para ellos, le puede meter Le puede meter, le puede meter, le puede meter Le mete un poquito de daño, tranquilo más para el Nathan Que es el número 8 Y ahora que Tiene pinta de que se puede Se podría venir una Tiene pinta de De viento de naturaleza O de alguna otra cosa Bueno, la torre termina reventando Eh Pero sí, se puede hacer un viento de naturaleza A ver, yo en esta ocasión No buscaría un viento de naturaleza Creo que sería preferible Alguna otra cosa Ya que, bueno, daño físico Realmente no tienen tanto daño físico Tienen una Eve, tienen una Karina La Hilda quizás Es lo único que te puede dar miedo O el Brody Pero por el resto Uy, lo he intentado por ahí La Ruby no lo consigue Pero consiguen sacar la kill Por aquí la Joy Que termina reventando Por completo A la Eve debajo de la torre Se termina alargando la Joy Se va a tirar con todo el Nathan Termina reventándole Cuidadito, cuidadito, cuidadito Ahora sí, se puede meter Debajo de la torre Quiere reventar al Brody Cuidado que si se le tiene siempre La Karina lo mata, lo mata, lo mata, lo mata Lo mata, lo mata, lo mata Pero no, espérate Lo echa hacia atrás La Karina no tiene último Y para poder lanzarse sobre el Nathan Y termina siendo racha de asesinatos Para el mismo Racha de asesinatos Para el Nathan Por segunda vez consecutiva En el minuto 7 Ah, el bastón dorado Vale, vale, vale Hostia, es verdad El bastón dorado Se me ha olvidado por completo, coño Pero si es la build que yo juego Tiene literalmente la build que yo juego Ahora se va a hacer Energía concentrada Y de últimas Cristal sagrado Si quiere ir full daño Se hace cristal sagrado Y si no, se hace Si Cristal sagrado Si no, se puede hacer inmortalidad Las dos cosas se las puede hacer Pero bueno Hostia, coño Yo diciendo Coño, ¿qué se va a hacer? Joder, claro Si es la build que yo juego Espera, se mete contra todo Nathan, 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 Nathan Triple kill para Nathan Se termina muriendo Pero termina full Mirando, se mete entre medias De todos los jugadores Termina haciendo Un auténtico destrozo Y se pone con 13 kills Se pone con 13 kills En 8 minutos Se pone literalmente Con 13 kills En 8 minutos De partida Vaya reventada Les está pegando el Nathan solo Vaya tremenda reventada Y lo mejor de todo Que luego pillan los primeros Minutos hasta Nathan 7800 de oro En el minuto 8 Vaya puta locura Chicos Vaya puta Locura Lo que estamos viendo Por aquí Y Pues nada Vamos a ver Que fiesta tenemos ¿No? De momento La joy 3 a 0 Luego la quimidos 1 El boskov Que va bastante pocho La rubi Que bueno Está haciendo su trabajo bien La verdad La rubi lo está haciendo bien Ojo Le va a meter aquí Todo el flujo Es que desintegra Literalmente al lord El Nathan Que va full psicópata Y Uy se ha comprado el librito Tiene pinta de cristal sagrado Tiene pinta de cristal sagrado O Eh También que se me había olvidado Eh La aguja También puede ser guja Puede ser penetración mágica Ya que con penetración mágica Ya sí que literalmente Desintegras a todos los enemigos O sea Con la aguja Desintegra De hecho el majumar Y el aguja La aguja es preferible La aguja es mucho mejor Que el cristal sagrado En estas Eh Bueno en esta Y en casi cualquier situación Bueno espérate Vamos a ver Intenta pillar por aquí A la Karina Bueno se lo va a dejar A la joy Y dice A la joy Quédate tú Aquí en si total Eh Aquí no pasa nada Aquí esto es una fiesta Aquí estamos todos entre hermanos Y bueno La torre La tía 2 Que la va directamente A devorar En menos de un segundo Uuuuh Ojo Pero entonces se mete delante La acaban de cazar No es mala Es mala Se tira demasiado pronto Bueno Mejor dicho La reacción del Franco Es muy rápida Y termina desembocando Pues Hay una enganchada Y hay una kill Sobre el Nathan Que joder Eh Es que va loco Es que va 13 kills En nada y menos Pero es que lo de antes Ha sido En permiso 13 kills En 8 minutos Pero vaya Por mi mejor Cuanto más se largue esto Más espectáculo Voy a tener Así que Por mi perfecto Ojo a la joy Que también pega durísimo Revienta A prácticamente La mitad del equipo rojo Eh La joy Metiéndose entre medias Y luego Golpea por aquí Golpea por allá Ta 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 Y nada 24 a 16 6 Y si Y si Bueno Viendo ya Viendo ya El segundo Pre-item que se ha comprado Por ahí Es la aguja Habéis visto Lo he adivinado Un segundo Antes he dicho Bueno Viendo la pre-iteminización Esto va a ser una aguja 100% Pues ahí lo tenéis Chicos La aguja Penetación mágica Si es que Si es que sois Si es que vaya Estoy aquí Espérate Pero que hace Gilda Lo acaba de desintegrar Acaba de desintegrarse Una Gilda Pegándose uno para uno Dios Vaya locura Pues bueno El Nathan Súper agresivo Es súper agresivo Este Nathan Os lo digo en serio Súper agresivo No, no van a venir No van a venir No van a venir Haztelo Nathan Si es que no van a venir No van a venir Espérate No se puede meter Objeto el Mosco Se acaba de morir El Mosco me queda un pocho Pues bueno Van a intentar cazarles Por el lateral Va a aparecer la Rubi Quiere enganchar aquí A la Eve Que va a escapar Y la Karina Que también debería escapar Nada Al final no le sale bien El flanqueo Aunque la Joy Termina reventando la Gilda Joder La Gilda como va La Gilda va en la mierda La Gilda va a 4-7 Pero claro Va todo fuera de Está jugando en línea exp Entonces es normal O sea La revienta muy rápido Cualquier cosa con daño mágico La Gilda Ahora mismo es que La fulmina La desintegra Pues bueno Cositas Nada más 4.000 de oro Que le llevan por encima Que realmente 4.000 de oro No es una diferencia No es una diferencia Muy grande Lo que pasa es que claro Esos 4.000 de oro De diferencia Están colocados En el Leitham Pues bueno Vamos a ver Pan 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 El Lord Que es totalmente Desintegrado En apenas Unos segundos No sé si hemos llegado Siquiera a los 6 segundos En los que ha caído el Lord Y bueno El Leitham Que se va a sacar Rápidamente Este bufito rojo Ahora el azul Y de ahí directamente A tratar De finiquitar Esta partida Que no debería de costarle Ya demasiado El equipo azul A menos que el Moskov La lía Porque es que el Moskov Va 1-7 La puta madre La Kimia es que al menos Va 2-2 Pero es que el Moskov Va 1-7 Es que no tiene Fucking sense Ojo La acaba de bailar Hacia atrás Aunque La Joy Debería de reventarla Sin ningún problema Le tira notas musicales Termina reventándolo así Se quedan sin jungla Los chavales del equipo rojo Pero ahora lo que toca Es asediar Joder El Moskov Otra vez Pero Moskov Hijo mío Pues nada Bueno Aquí arriba Pueden tirar Nah Ya tiró el gancho Ya tiró el gancho Así que puede tirar para adelante Puede tirar para adelante Sin problemas Espérate Se tira con todo ¡Dios! Vaya reventada Puede pegar aquí el Leizan Termina fulminando Uno, otro, otro, otro Saca la kill finalmente Y esto va a ser G, G, G Para el Leizan Les bailan En toda la caída Les bailan Dan saco duro Y esto va a ser Pedazo de partida Espectacular Para el Leizan Le danle la pipiada Yo Y en serio A ver Ha jugado muy bien Pero no me jodas El Leizan le pega 30.000 vueltas No me jodas ¿Esto qué es? 30% daño a Torres 36% del daño a todo el equipo Locura 16 kills No sé Bueno chicos Nada más Pasamos al próximo Leizan ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos a la segunda parte Adivinad quién es Sí El Leizan de la primera parte ¿Por qué? Pues muy sencillo chicos ¿Por qué? Muy sencillo chicos Porque sinceramente Tenía más opciones Para grabar otros Leizan Pero He visto unos cuantos Leizan Y he dicho Ninguno se compara a este Sinceramente Objeto de hecho Le Casi matan a la Fanny Bueno Madre mía Un Leizan metiéndole miedo A una Fanny Eso sí Tiene que correr Le pueden matar ahí Pero Sí Efectivamente Tiene que salirse de ahí Salte de la zona Salte de la zona Salte de la zona Salte de la zona ¡No! Mataron al Leizan de primeras No puede ser Pues bueno ¿Qué tienen? Por cierto Vale De junglas Sí Vale Está en el mismo nivel De dos junglas Bueno Nada más Dos a tres De momento Vamos a tener aquí Un Joy VS Martis Se van a pegar Bien a putazos Van a reventarse Al equipo azul Pim pim pam pam Pum pum Bocadillo de atún Y eso que se sacan Bien Eh bueno Vamos a ver Espérate Patada muy buena Por parte del show Termina desposicionando A ese Martis La Joy Que puede sacar La kill Termina sacando a kill Finalmente El Cecilion Que le va a venir muy bien Para el largo plazo Hostia Es la Joy de antes Ahora que lo pienso Sí Es la misma Joy Con la que estaba jugando antes Al menos el Moskov No es el mismo Bueno Saca sin problemas La tortuga Vale no hay ninguno Solamente son el dúo Son el dúo Joy y el otro Bueno se gasta la ultimate Para limpiarse un creep Pero bueno es que es normal Es que es un Es un Nathan No sé si me entendéis O sea tiene el cooldown Tal que De hecho Está muy bien utilizar La ultimate de Nathan Para limpiar Y todo ese tipo de cosas Ojo Mata a la Fanny Aunque se muere él Pero claro Eso es bueno Dejas al jungler enemigo Por debajo De más Fanny Lo que más destaca Es el early game Así que si le jode Los primeros minutos de partida Va chachipiruli ¿No? Pues bueno Vamos a ver Los pueden reventar Sacan El Cangrejito Y se coloca En su espalda Muy bien Vamos a ver Se puede meter Quiere intentar robar No 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 Va a intentar robar No va a intentar robar Espérate la patada Muy buena Puedes sacar la kill Te voy sacando la kill Sobre la Fanny El Nathan Así que bueno Primera kill Que se marca En esta partida Lleva ya la pluma Del cielo Y bueno Aquí que va a robarse Un crim ¿No? Pero bueno Lleva la pluma Del cielo Va A full de mango Y nada Vamos A lo suyo Vamos a lo suyo El martis El martis ahí La joy cortando Bueno Está cortando No Le ha robado El buffo rojo Le ha robado El buffo rojo Y digo yo Va a cortar línea No 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 Ni de coña Se va por el buffo rojo Directo Pues bueno Abajo Acaban de enganchar Al show Pero vaya No tenía mucho sentido Enganchar al show O sea Meter de todo el cc Al show No tiene mucho sentido Ojo Se quiere pelear Uno contra uno Pues no No se quiere pelear Uno contra uno Huyéndole un martis A un Nathan Tío Huyéndole un martis A un Nathan Un uno para uno Bueno espérate En esta parte El mapa acaba de reventar Ojo Doble asesinato Del Cecilio Pensaba que era uno Pero no Van a ser dos Se tiene que ir Se tiene que ir La Fanny se tiene que ir Literalmente Bueno Le ha forzado a tirar la retri Y eso sí Ya no tiene la retri Al menos la tortuga 100% que la puede pelear Pero es que mira Mira, mira, mira Mira como les mete Es que les mete Cabra Es que les mete Cabra literalmente A todos Es que les mete Cabra literalmente A A A todos Pues nada De hecho ni siquiera Se gasta la retri No le hace falta ¿Para qué? Te la vas a gastar Se la puedes gastar En otra cosa De hecho pueden pushar En midi Y reventar esa Torreta El buffo azul Que ya está listo Tienen que ver A ver Tiene la ultimate En tres segundos La tiene Pero vaya Que igualmente Tiene la retri Para gastársela Así que pues Ahora se la gasta Espera Se mete delante Con todo Puede reventar Termina fulminando la fan Y va a golpear A la tier 1 Termina reventando A la tier 1 también Y a este tío Le da absolutamente Igual todo Le da absolutamente Igual todo A este Nathan Bueno Le acaban de quitar A un creep A un creep de jungla Con una ultimate Pero bueno A este Nathan Literalmente Le da igual Todo Se mete Delante Del meollo Del asunto Y los fulmina Todos igual Bueno Ahora se puede Meter aquí En medio Y nada Reventar a los Pobres buffitos Azules Están ahí Tranquilos Y llegó el Nathan A colonizarlos Pues bueno El osito Se lo va a reventar Vale Lo tiene calculadísimo Todo perfecto Como sacarse O sea Como Reventarse las oleadas Hasta poniéndose aquí Justo para Golpear Para tirar la segunda Y bueno Se saca El escarabajo Tenemos por aquí A la Fanny Que está Va ruleta Va ruletísima La Fanny Porque ahora mismo ¿Cuánto va? 0-4 va la Fanny La Fanny va Va ruleta Pero de verdad Bueno Podríamos tener Teamfight En esta parte De la jungla Aunque bueno Ya el Nathan Lo han tenido que ver Por el medio Les va a meter Un poco de Presión en la jugada Se podría meter Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ojito Se puede meter Con todo el Nathan El Nathan debajo De la torre El Nathan debajo De la torre Nathan mete la última Y debajo de la torre Y encima tienen que correr A punto de matar A ese Martín El Nathan Se mete debajo De la torre Y se la suda todo El Nathan Se mete debajo De la torre Y se la suda todo Empieza a golpear A todo el mundo Se compra ya La varita del genio La glowing one Para los Para los Los que hablan Taka taka Y bueno De momento Pues esta torre Se la va a devorar Y de hecho Esta partida Tiene pinta De que va a ser Más rápida Incluso Que la primera Ya lleva el bastón dorado Ahora solamente Le falta la energía Concentrada Y de última Su guja Para reventar Pues bueno 16 a 7 De momento Tremenda paliza Espectacular Está metiendo El equipo Azul Al equipo rojo 16 a 7 También hay que decirlo El resto del equipo azul Está jugando Muy bien La Joey perfecto El Cecilion perfecto El Chow también Muy bien Así que Bueno Cositas De hecho es más El Chow va Así Va a rohan El Chow exactamente Va a rohan Vamos a ver Pam 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 Bueno el chaleco De fuerza bruta Es lo primero que se ha hecho Luego se va Parece que se va a hacer La armadura antigua Que te viene muy bien Especialmente Para los golpes de habilidad De la Fanny Bueno se coloca Literalmente Detrás Por si tiene que huir O por si cualquier cosa El Lord directamente Es que lo Lo funde El Lord directamente Es que lo funde Lo hace mierda Literal Pues bueno Nada más Esto va a ser Yo creo que el fin Del equipo Va a ser el fin Del equipo rojo Que ahora mismo Solamente pueden ver Su final Próximo La Joy Que tira la ultimate Con las notas musicales No se yo si le dará tiempo A tenerlo ahora Para meter el último asedio Sobre la base enemiga Que podría ser Y pues bueno Vamos a ver Si quiere meter Con todo la Fanny Pero Fanny Que haces Que haces Es el Nathan De Ikan Un god Absoluto Espérate que se meten Con todo Puede ser triple Triple Maníaca de la maraca Maníaca de la maraca Maníaca de la maraca No Le roba la kill El compañero Victoria En apenas Ocho minutos De partida Y creo que con esto No hace falta Ver más 20 a 7 9 minutos De partida La anterior partida 13 kills En 8 minutos Este chaval Va loquísimo 92% De win rate Creo que tenemos aquí Al god De los Nathan En absoluto Vaya locura Lo que acabamos de decir Por aquí Así que nada más chicos Espero que hayáis disfrutado Mucho De como juega Nathan Top global Y pues nada Déjame por abajo Por los comentarios Que es lo que opináis De este god Porque es un god Absoluto Vaya locura 92% Ahora comprendo Ahora comprendo Porque tiene un 92% De win rate Así que nada más chicos Espero que os haya disfrutado mucho Y nada Ya sabéis Tenéis abajo en la descripción De mi canal de Telegram De Twitch y Twitter De Instagram También tenéis por abajo El cuadro rojo Para suscribiros La campaña de activa YouTube O si no queréis que salga el video Si os hagan 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 Y hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil